Continuamos con las picantitas del espectáculo y bueno, a Flor Polo todo el mundo le dijo que se había metido en camisa de once varas con ese novio llamado Luis Villarazca. Amiga, dame cuenta. Así es. El viernes se fue a una discoteca de Miraflores con su novio, luego se fueron a un restaurante, a una cevichería en Chorrillos, luego le embarca a él en un taxi y oh que raro, luego lo vimos llegar en una moto taxi con su amigo a un hostal en San Juan de Miraflores. No, 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 escucha, escucha, ¿con el amigo? Sí, bueno, el amigo, el amigo alcahuete porque el amigo también estaba con el restaurante. Por eso, por eso digo, es mejor estar soltera que mal acompañada. Pero, a ver, ¿no le han enseñado a la pareja de Florcita a bajarse cuatro cuadras antes? No, pero espérate, espérate, igual, igual lo estaban siguiendo. Ahora, el detalle es que después que él ingresa a este hotel, al ratito nomás llegan dos jovencitas bien al topsito chileno. A ver, ya, 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 un ratito, un ratito. A un hotel pueden entrar muchísimas personas, pero ¿cómo sabemos que estas dos muchachas estaban ingresando para verse contra el otro? Seguro salió con treinta francesas, con trenzas también. Yo me pregunto, ¿qué hizo tantas horas? Porque hasta que las cámaras de Magali estuvieron, el villar hasta no salía a la noche y seguía ahí. De repente es dueño del hotel y no sabemos. Claro. Hasta no salía. Puede ser un próspero empresario hotelero. Carla, no le des ideas al novio de Flor para que luego Florcita se haga como una taza a decir que es el dueño. O tal vez estar con Florcita le manda mucho gasto y se recursea haciendo mantenimiento a ese hospedaje. ¡Ah! Mira, a mí lo que me sorprende es que así como la mandó a Florcita a su casa, él por qué no se fue a su casa y se fue a un hostal y estuvo más de doce horas. A ver, de repente le quedaba más cerca de los salidos. En tus años de experiencia como hombre, ¿crees tú que este muchacho a lo de Ivis Orozco haya pasado muchas horas ahí? ¿No lo han pepeado en el hospedaje? Porque doce horas. Entró bien parado con su pata. Amigo, si yo veinte minutos ya hablamos. Bueno, doce horas. Pero no hay que ser más besado, de repente el amigo le quedaba más cerca del hotel y no iría despachado. Lo sigo, ojo, en la discoteca cuando estuvo con Florcita en la noche del viernes, no dejaba que nadie se acerque a Flor a tomarse fotos. ¡Hombre, hombre celoso, hombre mañoso! ¡Hombre mañoso! ¡Hombre mañoso! Eso sí es cierto. Tampoco hay que pensar mal, ¿eh? El hombre que te controla y que no te deja y que es demasiado celoso es porque ese hombre hace lo mismo. Carla, ¿alguna mala experiencia con tu sexo? Sí, una. Ella lo dice, no, ella lo dice, acércate por favor, acércate. Ella lo dice por el loco de Camacho. Muy bien, señor director. ¡Vamos! Mira, quiero pensar que tal vez la pareja de Florcita estaba un poco cansado y tenía sueño. No lo defendamos, por favor, porque después así defendemos el machismo en este país. Él tiene sus varias denuncias de las cuales Florcita hizo así, oídos sordos y se hizo a la ciega. ¡Flores! Ya bastante aguantó a Néstor Villanueva a los 11, 12 años que estuvo con él. La dejó de su mamá, le tiraba la olla en la cara, le escupía en el piso para que limpie toda la suciedad. Ya la pasaste tan mal durante 12 años, Florcita, que cuando todos pensábamos que te habías librado de amores tóxicos, vuelves a caer en la misma historia. Ese hombre en el hostal, a mí no me vengan, pero bien que tuvo algo con otra mujer. A mí no se me quita. Y pronto saldrán esas mujeres a hablar, van a ver, van a ver. Bueno, Florcita, estás a tiempo de salir corriendo, hijita, ¿eh? Y Flor, ¿qué realizada no mata gente? Como siempre, Florcita no quiere opinar absolutamente nada. Su mamá ha dicho que, bueno, pero cuando se maldobra un televisor, uno lo cambia, ¿no? Pero su mamá se dio cuenta porque su mamá no lo quería mucho. Lo que queremos es aprovechar las cámaras y hablar a esta organización de empresarios que tienen hoteles y hospedajes, a que a partir de este momento ya no sea 12 horas. ¿Qué te pasa? Solamente a las 4, nada más, 4 horitas, porque 12 horas ya sospecha mucho también. No, pero bien, bien extraño. ¿No me parece? Oye, cállate. Yo he dicho que por Lince, por acá me vas, hay un montón. Son 6 horas. Un ratito. Un ratito. A mí no me digas he visto. Es porque tú seguro también has entrado en este lugar. Exacto. A ver. Si la hablas porque tienes experiencia. ¿Qué cosa? Espérate. Sí, sí. Me muero, me muero. Pero acá dice la hija de Susy Díaz tendría debilidad por los que tienen actividades, bueno, ya sé, ya sé. Sospechosas. Sospechosas. Susy Díaz reacciona a Citra Zampai a novio de Florcita entrando a hostal. La vida no está para sufrir. Ojo, Luigi Yarasca es el nombre del nuevo novio de Flor Polo que fue entrando, que fue captado entrando en un hotel minutos después de haberla embarcado a Florcita a su casa. Porque el de Chorrillos, del restaurante, de la chavicería, se fue al hostal y al hostal él no llega en taxi, él llega con su amigo en una moto taxi. Si me pueden poner la anterior pantallazo porque hablaban de un embarazo que me ha dejado sorprendido. Por favor. Sí, sí, sí. Señor director, a ver, y póngalo grande. Y a ver, no, déjame, bájamelo de ahí. Ampayan al novio de Florcita Polo entrando a un hotel luego de embarcarla. Ah, ya le decía de embarazar. No, ya, tú mueras. No, ya, no, 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 no. No, ya, no, no, no. ¿Se imaginan que sea embarazada? No, 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 tú siempre mirando cosas donde no hay. Toda la vida eres lo mismo. No, pero es que mira, con los lentes así, embarazarla. Pero bueno, ojalá que el señor rinda cuentas al respecto. Pero a mí me sorprendieron esas dos jovencitas que llegaron a los talas. Así es, pero cambiando de tema, quiero comentarles, quiero comentarles que...